No se dejen meter más en las cortinas de humo del petrismo. Oiga, es increíble que todos estén cortinando para pronunciarse en contra de una vaca, como si en Colombia nunca se hubieran hecho recolectas de este orden. Lo hizo Gustavo Bolívar con la primera línea, lo hizo Gustavo Petro cuando estuvo en la alcaldía, lo hizo Antanas Mocus cuando estuvo en la alcaldía y ahora lo está haciendo porque fue iniciativa del enemigo político de Gustavo Petro y entonces pareciera que es un delito y pareciera ser un pecado. Aquí lo preocupante es que toque llegar a estas recolectas y a estas vacas para hacer lo que el gobierno nacional en su obligación no hace. Pero ojo, la noticia de hoy es que renunció Pablo Barrera a la dirección del Fondo de Energías, cargo en el que estuvo menos de un mes. Oiga, ¿y saben por qué su salida? Pues tras el escándalo revelado por la silla vacía sobre los contratos a dedo que le dieron en ese fondo a las empresas del Clan Torres, financiador de manifestaciones políticas de Petro Gustavo en el Atlántico. Recuerden esa manifestación grandísima donde pusieron una P un poco embrutecedora, como la llamaría Gustavo Petro, y después salieron a decir que como eso no fue en campaña, pues entonces que no constituye ningún delito. Venga, pero entonces los dineros oscuros ahí sí podían llegar. Pero sacan una noticia falsa alrededor de que el Clan del Golfo está aportando en la vaca para las vías en Antioquia y entonces pareciera pues que aquí todos nos escandalizamos. Sale el señor Ariel Ávila a decir que hay que devolver la plata toda. Hágame el favor, un tipo que antes de que Gustavo llegara a la presidencia permanecía atento a cada uno de los escándalos del país. Pero ahora, como tiene a la esposa trabajando en el gobierno, porque todos sabemos que es contratista, entonces ahora sí sus análisis brillan por su ausencia. Debería cerrar su cuenta de Twitter y poner un usuario nuevo, eso de Ariel analiza, eso ya no le queda. Pero cómo así analiza lo que le conviene al gobierno. Y cosas como estas, como la del Clan Torres, ahí sí, igual que Matador, vea, calladitos, la doble moral y la hipocresía se hicieron costumbre. ¡Gracias!